Oh, tengo al mid laner este, al one trick misfortune mid Sí, tíos, Dios, buenísimo, 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 eh Vale, vamos a ver qué tal No pinta mal la partida Podemos ganar esto A ver el Gragas, el que más mido me da, que es un win trader Kennen lleva dominación y klepto, ok Es matable Vamos a hacer el Doran Shield esta partida, vale Contra Kennen es muy importante el Doran Shield ¿De verdad? Que el Gragas ha dicho que venía y de repente se ha dado la vuelta, tío No entiendo nada Esa potirroja me va a putear, tío Lo único que ha hecho así es darle klepto Mi primera skin con Riven fue Redimida, no La de Elite Chele sin este top está bien porque la Miss Fortune se rasea el game Miss Fortune esta es bastante buena Me da un poco de miedo tener la wave tan metida aquí Me da miedo que me coma un dive aquí Tengo que pushar esta wave firme, vamos echando hostias Necesito botas, necesito mercurio, asap La furia es de que el skin está en cada river, es bastante alto Así que voy a guardar aquí rápido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo TP para el top, así que no está mal No tiene flash, vay, vay No tiene flash, vay Ya tengo botas No tengo R para botarle No tengo R para botarle No puedo hacerle all-in Más Quiero que ha llevado Una buena equipo Siguiente backlink Que es el Mercurio 100% Con Mercurio Si le mando a Tochi Si no, ni de coña Debería de no ser greedy Y esperar a Mercurio Para usar Misteres 7-1 MF Podemos ganar esto Pero el Conqueror lo sale más tarde No te preocupes En la línea contra Kenen Es normal usar el Conqueror A no ser que el Kenen Lo haga muy muy mal Vale, vamos a tirar todos Y no troleamos Fervor No me acuerdo cuántas Eran 8 cargas Creo Mira, la partida esa Que iba a 1-7 Va mucho más fedeo De lo que voy ahora ¿Os acordáis? La partida anterior Que iba a 0-7 O 1-7 O algo así Mucho más fedeo que esta En términos de oro Este ganía muchísimo más oro Muchísimo más oro Pero mucho, mucho más oro Este Cloud Drake La misfortuna Y lo quiere como la vida No, 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 no No, 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 no Voy bastante tarde a la Cliver Joder, minuto 20 sin Cliver Es de lado Así que llevo un buen farm Que le faltan 400-0 para Cliver ¿No? ¿De dónde saco 400-0 yo ahora? Te ha hecho Tavis, loco Te ha hecho Tavis con Kenen, tío Chato Tavis con Kenen, chat ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? What the fuck? Ya hay que tenerla chiquita Para hacerse Tavis con Kenen, sí Let's go Worth it Si le detenía, le quitan el PBR Será PCD y luego le detenía, no No tengo ni idea, tío Todavía no he probado nada del PBR Ni creo que lo haga de momento ¿Cómo empieza la nueva season? Pues Esto acaba el 19 Así que Tenemos dos posibilidades O un mes de pre-season Que sería Diciembre Cosa que dudo Porque acaba realmente tarde O sea, no acaba El 11 de noviembre Y tal Que es cuando suele acabar Acaba súper tarde Acaba el 19 Así que yo creo que va a empezar en enero Justo cuando yo vaya a Corea No, en enero, en enero empezará No, no, las season empiezan en enero No, en febrero En febrero no ha empezado nunca, chicos Suele empezar sobre el 20 de enero Se empezará el 20 de enero Hacedos caso Yo sé que la MF quiere este dragón Porque le sope Sí, yo creo que la season va a empezar El 20 y algo de 31 enero se va Wow Tengo que mirarlo, tío Porque no quiero llegar a No creo Me gustaría saber cuándo acaba Porque imaginaros que me voy a Corea Y todavía Que tengo todo comprado para Corea Y no empieza la season Cuando pensamos que va a empezar Que sería en enero Que tremendo enero 6 enero 9 enero Expono 6 enero 9 enero 1 enero 5 enero 1 enero La verdad es que he escuchado que TF Blade se va en abril Así que igual empieza Igual empieza súper tarde este año No lo creo, no creo que haya dos meses O sea, no creo que haya tres meses de pre-season Sería too much VG Lats ¡Suscríbete al canal!